José Borbacho ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo te ves tú? Al final yo creo que siempre todo es un poco lo mismo con diferentes trajes, es explicar cosas e intentar que la gente no dejarla indiferente en algún momento hacerles reír, emocionarlos. Yo particularmente me encuentro bastante en este tipo de desaraos cuando me toca presentarlos o intentar amenizarlos. Me gusta, me lo paso bien y creo que son noches muy bonitas para hacer más películas. Evidentemente tu primera película fue Tapas, que es una típica comedia. La película es un drama mucho más sobre el bullying. Y El Cero Incidentio es una comedia. Para la cuarta película, José Borbacho, ¿qué las tienes preparadas? Pues no lo sé, porque estamos ahí con Juan Luis, con bastantes ideas en la cabeza, escribiendo. Yo creo que al final siempre supongo que las tres películas son diferentes, pero tienen cosas en común. Intentarse a partir de la verdad y a partir de la verdad crear humor o drama, pero siempre algo con alma. Por lo menos eso lo intentamos, es que lo consigamos. Y por ahí yo creo que si vienen más felices se quedan tocando al menos lo que tienes en el suelo. Hay gente de Movist que tanto nos apoya y que tanto disfrutan lo que hacemos. Entonces, bueno, saludos, besos, abrazos. Muchas gracias.